TEMPORO 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 OLIVIKS, FANTASMITAS, COMO ESTAN? ESPERO QUE ESTE EN SUPER BIEN BIENVENIDOS A El Cringe Paranormal TURURURURURU Pizza Pizza Digo TURURURURU Cringe Cringe Paranormal A A A A A Voy a sacar una canción que se llama Cringe para normal, para ti y para mí Ay, 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 ay Ok, fantasmitas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy estoy muy contenta La verdad es que a veces como que No sé si a ustedes les pasa que un día están como Con las pilas a la full Y otros días así como que hasta abajo Bueno, pues hoy estoy hoy con las pilas Hasta el full, hasta el cielo Pero bueno, básicamente hoy les traigo Un video bien interesante porque a mí personalmente Como ustedes saben y yo ya les he platicado Perdón, me quito el cabello porque quito el micrófono Y luego se escucha raro Que yo además de dedicarme al full A mi canal, o sea, a los temas De miedo y demás, a mí me encantan A mí me apasionan, entonces Pues, lejos de buscar Siempre temas para hablar con ustedes Yo busco, o sea, en lo personal Hago mi búsqueda privada, a ver, tan, tan Y esta vez encontré cuatro Casos en Facebook que yo dije Dignos de contar en un video, los junté Todos y es el caso que les traigo Bueno, no es un caso, son cuatro casos Como cortitos, individuales Porque yo considero que Cuando tú subes, cuando tú compartes Alguna experiencia en tus redes sociales Ya sea buena, mala, horrible, de miedo Lo que sea Es porque tú quieres como Que las demás personas opinen O que vean, o no sé Pero bueno, el caso es que Estos cuatro casos los compartieron en Facebook Yo los encontré Y pues se los vengo a platicar el día de hoy Están muy buenos Personalmente, a mí me causan Como un poco más de impacto Los casos que son como individuales Es decir que Cuando te pasa algo súper sobrenatural Súper, súper paranormal Pero nunca te había pasado Como que te causan más así de Ok, pues aquí, ¿qué pasó? Y así les pasó a estas personas Así que bueno, suscríbanse Antes de comenzar Este canal paranormal Se va a hacer su favorito Si no es que ya lo es Y recuerden que ya abrí Un nuevo canal secundario Porque recuerden que El pasado me lo hackearon Entonces aquí arriba Les va a estar apareciendo La pestañita O me pueden buscar Simplemente como Marijo2 Así va a estar mi canal secundario Y por favor Por Instagram Aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Síganme por allá Porque siempre les doy Como extensión De los casos que ya hice Es decir De que si encuentro cuentas raras En TikTok Por allá se los pongo De que otro caso Por allá se los pongo Y quiero que por favor Me manden algún tema Algún video Algún chisme Algo así de lo que ustedes Quieran que yo reaccione Mientras hago mi primer video Allá en mi canal secundario Me lo pueden mandar Por DM Por Instagram Y pues bueno Sirve que me siguen También tengo TikTok Y pues bueno Ya sé Introducciones largas Lo siento No lo puedo evitar Y pues bueno Ahora sí Vámonos directo Con este video Ok Así que Vámonos con el primero Este la verdad Es que sí me impactó mucho Fíjense Me he dado cuenta Este Yo estoy en varios grupos De así como que De paranormales Tanto en español Como en inglés Pero me he dado cuenta Que son un poquito Tóxicos Los grupos Que son paranormales Pero que son en español O sea no puedo entender Yo Por qué te metes A un grupo Al que te vas a pasar Burlándote de los temas De los que se trata el grupo Esta persona Me comentaron después Que borró su publicación Porque muchas personas Empezaron a burlar de ella Cosa Que no pasa en los grupos En inglés En inglés Como que sí Tienen como más respeto Y es así de que No te parece Pues salte Te da risa Bueno salte No crees Pues salte O sea ¿Cuál es el problema? Nadie te tiene ahí a fuerza Y les digo Esta persona Antes de recibir La ayuda que estaba pidiendo Pues tuvo que borrar Su publicación Porque se burlaron de ella Tapé sus datos Y la foto del niño Pues por obvias razones Pero bueno Vamos Aquí va a estar apareciendo En su pantalla Dice ella Porque era una mujer Amigos por favor Ya no aguanto Necesito de su ayuda Necesito de un padre O un experto En sucesos paranormales En mi casa Siempre se escuchan cosas Pero nada Fuera de lo normal Esta madrugada Mi hijo De dos años Le decía dormir He comido a alguien Quítate Me levanté Y vi que tenía algo En su barbilla Y al prender la luz Era un beso De sangre Lo revisé Y no tiene ninguna mordida Ni nada Y al levantarme Estaba la puerta De atrás de mi casa Abierta Estoy muy desesperada Por favor Es mi bebecito Y tengo mucho miedo Ayúdenme Ya no sé qué hacer Y bueno Como ustedes pueden ver Este es un screenshot De alguien que lo subió A otro lado Entonces Se ven las fotos Un poco incompletas Aunque se alcanza Perdón A percibir muy bien Están viendo la foto De bebé La barbilla Que le dieron Como un beso Pues sí O sea Bajito del labio Así como que tal cual En el labio de abajo Y pues sí Está como marcado Tú lo puedes ver Como si fuera Fue un labial Pero la toallita De al lado Que es donde lo limpiaron Si ustedes alguna vez Han tenido algún raspón Alguna herida Saben que así Se ve la sangre Así como que limpiada Así entre amarillo Rojizo Cafezoso Y pues bueno Si ella se nota asustada Y no es la primera vez Muchas personas Yo leí Esta publicación Y muchas personas Le decían que Generalmente Así es como cuando Una bruja Anda atrás De De un bebé O de un niño pues Porque siempre están buscando Como más a los niños Porque las almas puras Y demás y demás Pero la verdad es que Qué terror Me imagino que no tiene perro Ni nada Y digo Aunque tuviera Eso no es Forma De De boca de perro De gato De algún animal Es como de una persona Y dice que Bueno o sea Que la parte de atrás La puerta de atrás De su casa Estaba abierta Me imagino que No era ningún ladrón Porque pues digo No se robó nada No se robó el bebé Ni nada Simplemente como que Fue a hacer eso Con el niño Y se fue Y de sangre Qué terror Ok Este caso Miren O sea Si está raro Pero no sé A ustedes Qué tanto impacto Les cause Muchas veces Ya se ha oído Y ya hemos hablado Aquí en su canal Este Que Los animales también De repente aparecen Cuando ya murieron Como que siguen Con nosotros y demás Y muchas personas Han logrado captar En imágenes En videos Así como que Algún animal fantasma Vamos a ponerlo así Aquí esta persona Dice que Tenía dos perros Obviamente uno de sus perros Muere Y pues es El otro perro Que queda vivo Pues se queda tristecito ¿Verdad? Entonces que Un día El perrito El perrito que quedó vivo Pues le tomó una foto Y fíjense Y fíjense lo que se ve En la parte De atrás O sea Se ve claramente El otro perro Porque el otro perro Era como que De la misma De la misma raza Del perro vivo Y véanlo O sea Se ve que ahí anda Y Y la persona Así de que Oigan O sea Ustedes también ven eso ¿Verdad? También dice que ve Como una cara Pero bueno Yo no percibo la cara No sé si ustedes Si la perciban Pero Pero como ven Ahí se ve perfecto Que anda El espíritu Del otro perrito No sé Me da como sentimiento Y al mismo tiempo Así como Tristeza Y Pues sí Impacto ¿No? De que ahí anda El espíritu Del perro Ok Los siguientes dos Están un poquito Más fuertes Ok Aquí les va El siguiente Dice La publicación Mi esposo me contó La historia Ayer muy temprano Así que no tenía Muchos detalles claros Y pues solamente Al principio yo he visto Publicación y solo Agregó como que las fotos Y después agregó lo demás Dice Mi esposo trabaja de noche En una escuela secundaria Que se construyó En 1877 O sea súper vieja Siempre me ha dicho Que ha estado Embrujada Y que ha visto Y escuchado cosas raras Pero pues ahora Con las escuelas Que están cerradas Desde que empezó Toda la pandemia Del COVID Las cosas han sido Un poco más extrañas Recientemente Anoche Cuando mi esposo Comenzó su turno Sus nuevos compañeros De trabajo Le dijeron Que uno de los trabajadores De la construcción Que estaba ahí Esa noche Se estaba volviendo loco Porque dijo Que alguien Le estaba susurrando Su nombre Al oído A la mañana siguiente Uno de los otros Colegas De mi esposo Le mostró Una foto Del día anterior Le dijo A mi esposo Que seguía viendo Algo en su visión Periférica Así que tomó Una foto De donde él Sentía que lo estaban viendo Esta foto Que les voy a poner Es una biblioteca Y decía Que si ustedes Podían verlo Bueno Miren Si está oscurita La foto Se ve que no es de noche O sea Está oscuro Porque bueno Están las luces apagadas Las luces artificiales Pero por la ventana Se puede ver Que hay luz Y no necesitamos Como que Buscarle mucho Porque se ve Perfecto Que ahí Hay como Un Un niño Al fondo Se ve que O sea Se ve la cabeza Perfecto Y todo así Hasta creo Creo que se le ven Como las piernillas Así colgando Como si las tuviera Las piernas Así como que A los lados Como si estuviera abierto De piernas Y tuviera las piernillas Así Esa es como que O sea O sea La persona Veía Así como que De vista periférica Es así como que Lo que te queda alrededor Pero no precisamente Lo estás viendo Aquí enfrente Sentía que desde ahí Lo estaban viendo Toma esa foto Y de ahí se ve Cuando checa la foto Pues obviamente Va y prende la luz Y pues ya no hay nada ¿Verdad? Pero se ve claramente Que ahí hay alguien sentado Y como podemos ver En las fotos Ya con más luz Pues no hay nada Que asemeje La silueta De un niño Mucho menos Que esté ahí sentado Y que lo esté viendo Desde el fondo Qué terror Y bueno Si la escuela fue construida Desde los años 1800 Pues creo que esto Es bastante normal ¿Ustedes qué creen? Ok Este último caso Es como algo Que yo he querido hacer Desde hace ya tiempo Pero nunca me sale Nunca he podido yo captar Algún evento Paranormal Que me ocurra Así tal cual En el momento Soy muy lenta Como a ver ¿Dónde está mi celular? La cámara Y ya Ya se acabaron Las cosas Ok Entonces Lo mucho que he captado Más o menos Es como la puerta Del cuarto Abriéndose y cerrándose Sola O sea Literal Abriéndose y cerrándose Así como loca Creo que lo subí a TikTok O por ahí O en Instagram Creo también No me acuerdo Pero bueno El caso es que ella dice Estos son un par de casos Que realmente Logré capturar Hay muchos más Que han sucedido Pero terminaron tan rápido O fueron solo Incidentes aislados Que no tuve tiempo De agarrar mi teléfono Pero no sube Exactamente Se me va Cinco videos De como cosas raras Y cosas random Se mueven en su casa O sea Sí, random pues Pero no se está moviendo Nada más Porque sí ¿Qué fue eso? Vamos a ver Los cinco videos Que no subió Pero definitivamente Esta persona Tiene espíritus O sea Sí o sí Así que Adelante con estos videos What the fuck So I'm getting ready For bed finally And I see this shit Right here Moving on its own Then when I look at it It fucking stops I swear It knows When people are watching But doesn't want anybody Ok fantasmitas ¿Cómo vieron estos videos? ¿Cómo vieron estos casos Aislados? Así les digo Nada tiene que ver uno con el otro Pero me gusta Cuando encuentro este tipo de casos Y Pues Podemos ver Como lo paranormal Está en todos lados Pero bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Lo siguiente que estoy preparando Así tal cual Es como Fotos Extrañas Que yo he encontrado Ya tengo varias guardadas Pero todavía no lo suficientes Para hacer un video Paranormales Ok Para que Sigamos como que Con esta evidencia Que está capturada En Pues sí En cámara Video y demás Espero que les haya gustado Mucho este video Los quiero muchísimo Recuerden suscribirse Para pues ser Más en nuestra comunidad Si tú Es el primer video Que veías O algo parecido Créeme que te va a gustar Este canal Subo 5 o 4 videos A la semana Más algunos en TikTok Más cosas en Historias de Instagram Y pues abro mi canal secundario Donde me irán a hacer cosas No paranormales Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Besitos Bye Chau Chau Chau